...de lo que es el Sistema de Bomberos Voluntarios, son 45 instituciones federadas que han logrado hace unos pocos días una renovación de la Comisión Directiva de la cual lo hemos hecho por unidad, de la cual me acompaña como Vicepresidente el doctor Federico Mastaglia, que es el presidente de María Grande que nos ha acompañado en incansables gestiones por los sueños de los bomberos voluntarios de la provincia de Entre Ríos, que son reconocimientos por parte del gobierno de la provincia y la obra social, la cual estamos conversando, dialogando con el gobierno seguimos esperanzados en ese diálogo sabedores que nos ha tocado pasar el verano más crítico de los últimos 50 años las instituciones de bomberos voluntarios de la provincia estamos con las arcas vacías, estamos pasando grandes dificultades hemos pedido tanto al Ministerio de Gobierno como a la Secretaría de Medio Ambiente que agiliza los trámites para el pago del último trimestre del medio ambiente y de la misma manera el combustible de este año 2018 sabemos que los recursos son escasos pero las grandes dificultades y la tensión que hemos tenido todo este verano han sido de alguna manera como llevados para el olvido cuando en noviembre nos hablaban de que íbamos a tener un verano complicado ya estábamos pensando y temblando pero realmente hemos tenido un verano que va a ser para recordar durante muchos años porque realmente ha sido muy cierto hemos tenido una cantidad de más de 100 incendios de basurales más de 1.600 incendios de campos y forestales y bueno realmente el esfuerzo que realizó el sistema de bomberos voluntarios el digno de admirar y de felicitar porque realmente no sé que hubiese sido de nuestra provincia si no existieran los bomberos voluntarios en cada rincón de la provincia de Trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!